Brochero Brochero se sentía deprimido, había sido traicionado y habían traicionado a su amigo Santos Guayama hasta matarlo. Él se sentía culpable de esta situación, había entregado un telegrama enviado por Juárez Selman donde expresaba que no podía ser tocado en ninguna de las provincias que el escrito decía. Guayama se había confiado, el cura también, entonces así fue apresado. Brochero sentía la culpa sobre su conciencia y no había forma de sacársela de encima. Continuamente repetía. ¿Qué hice? ¿Qué me hicieron hacer? ¿Estás muerto culpa mía? Y esa depresión lo llevó al encierro, en su habitación. La gente del pueblo, enterada de lo sucedido, trataba insistentemente de sacarlo del ostracismo, llevándole patay y comidas que sabían que al cura lo volvían loco. Golpeaban la puerta y le dejaban junto a ella el manjar. Al rato volvían y la comida seguía en el mismo lugar. Rafael Ahumada, su mano derecha, tomando la decisión, golpeó la puerta y le dijo. Padre, piensa seguir así, ahí, encerrado. Vamos, usted no puede seguir así. Salga, el pueblo lo necesita. De adentro, Brochero le contestó. Déjame tranquilo, Ahumada. Déjame tranquilo. Dios sabe por qué estoy así. Ustedes no me merecen como cura. Así, en esta situación, pasó tres días. Ahumada miraba por las rendijas de la ventana y lo veía acostado, muchas veces rezando y otras llorando. Un día por la mañana, Ahumada recibió una carta del padre Bustamante y de la madre Catalina, que estaban viviendo en Córdoba. Era para el cura. No sabía si golpear, si llamar, si decirle. Se acercó a la puerta y metió la carta por la rendija. Brochero vio el papel que iba entrando. Se levantó sin ganas, lo tomó entre sus manos y leyó. Padre, venga pronto. Quince hermanas están a su disposición para trabajar en la escuela de niñas y en la casa de retiros. Brochero, al ver esto, sintió que era un llamado de Dios. Miró al Cristo clavado en la cruz y le agradeció. Gracias, señor. Ya tengo que poner manos a la obra. No puedo esperar más. Todo estaba bien. Se bañó, se cambió de ropa y salió al pueblo como si nada hubiese pasado. Al encontrarse con Rafael Ahumada, lo miró sonriendo y le dijo. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Dios es grande y nunca nos abandona. Ahumada no lograba entender. El cura le dijo. Me tenés que ayudar. En unos días voy a traer unas hermanitas y vamos a tener que mejorar los caminos, porque si no las pobres van a llegar estropeadas. Y quiero que pronto se hagan cargo de la casa de ejercicios y de la escuela de señoritas. Este pueblo está tocado por la mano de Dios. Encilló a su mula mala cara y salió en busca de gente. Lo miró Ahumada y le dijo. Rafael Ahumada, vos sos mi mano derecha y mañana empezamos. Ahumada, lo miraba rascándose la cabeza, sin entender nada y tartamudeando, dijo. ¿Eh? Sí, sí, padre. Sí, señor. Como te diga. Brochero llevaba ya un buen tiempo buscando en Córdoba a las religiosas que quisieran venir a su parroquia. El padre Bustamante y su antiguo profesor del seminario, el padre David Luque, conversaron con la madre Catalina de María Rodríguez, que había fundado el Instituto de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús. Era un grupo muy fervoroso, que atendía en Córdoba un asilo para mujeres de mal vivir y una casa de retiros espirituales. Quedó convenido que un grupo de 15 jóvenes, algunas no pasaban los 16 años, religiosas esclavas irían a vivir al tránsito, para atender la casa de ejercicios y el colegio de niñas. Sin más distracciones, Brochero organizó el viaje. Hermanitas, van a tener que atravesar la pampa de Achala a lomo de mula o a caballo. Salieron el jueves 29 de enero de 1888 a las 8 de la mañana. Iban en unas carrozas que las trasladaron hasta Punta de Agua, donde se detuvieron para almorzar. Hermanas, de aquí en adelante, a caballo. Hicieron noche en San Antonio. Las hermanas fueron alojadas en la única pieza de un rancho que allí estaba. ¿Pero no hay lugar para tres o cuatro a lo sumo? ¿Entraremos a las 15? ¡Aaah! ¡Deja! Al día siguiente, continuaron la marcha y llegaron a almorzar en una casita de piedra. El viaje se tornaba cada vez más difícil. Tuvieron que continuar a pie, dado lo peligroso de las cuestas del camino de cornisa. Bueno, hermanitas, esta noche llegaremos a las encenadas y espero se sientan mejor y se les pase el julepe. El tercer día de viaje fue una marcha interminable por la pedregosa pampa de Achala. ¡Agua, padre, por favor! ¡Paremos un poco! Vamos a parar para comer algo, pero debemos seguir. Yo sé que están cansadas, pero tenemos que entrar en el tránsito antes del anochecer. Entraron al pueblo al atardecer y se llevaron la gran sorpresa. Los vecinos habían preparado arcos de triunfo y las recibieron con campanas abuelo, ramos de flores, cánticos sagrados y explosiones de petardos. Todo era algarabía. ¡Vinvimos a las hermanas esclavas! ¡Del corazón de Jesús! ¡Del corazón de Jesús! ¡Gracias, gracias! ¡Dios los bendiga! Brochero, sonreía satisfecho. Las religiosas estaban experimentando la hospitalidad serrana. Las condujo a las habitaciones que se habían edificado para la comunidad. Hermanas, esta es su casa. Yo sé que faltan muchas cosas, pero las iremos consiguiendo con los donativos del pueblo y la ayuda de la Divina Providencia. Pero ahora hay que darle gracias a Dios, monjas, pueblo y cura. Se dirigieron al templo y todos juntos dieron gracias a Dios por haber concluido felizmente aquel largo viaje. Al entrar a las habitaciones, los catres estaban pelados y sin ropa. ¡Padre, ¿dónde buscamos la ropa para las camas? Brochero, rascándose la cabeza, dijo ¡Ay, hermanas! A eso me refería cuando les decía que en estos días y con la ayuda de Dios conseguiremos todo. Pensé que ustedes se habían dado cuenta. Las hermanas, sin dudarlo, acomodaron los catres. Con ropas y ponchos, pasaron la primera noche en su nueva casa. Brochero las miraba y las encomendaba a la Purísima. Purísima, ayudalas, que no se me vayan, que puedan realizar las tareas que son muchas. Se me viene una tanda de 900 personas para lavarse el alma en la casa de ejercicios espirituales. Y si ella no me ayuda, ¿qué haré yo solo? El trabajo de las hermanas no solo consistía en atender a las niñas en la escuela, sino también el mantenimiento de la casa de ejercicios. No se asusten, hijas. Yo sé que es mucho el trabajo, pero también sé que es mucho el premio. El cura, al ver las caras de las mujeres, preguntaba. ¿Están bien, hermanas? Padre, no se preocupe, que estamos todas bien. ¡Los vamos a estar! El agotador trabajo de la limpieza y cocinar en las tandas de ejercicios iba a ser titánico. Recordemos que una de las tandas más grandes que Brochero llegó a tener fue de 900 personas. No solo tenían que limpiar los espacios cuando la gente se encontraba en la iglesia rezando, sino que también tenían que hacer de comer para 900 personas. Tenían que cortar leña, mantener el fuego y tener agua caliente. Era infinito el trabajo para estas incansables mujeres que se mezclaron entre el pueblo con el amor que las caracterizaba. Al recorrer la casa de ejercicios por primera vez, quedaron sorprendidas de la dimensión del lugar. Este iba a ser un trabajo agotador. Brochero sentía mucho miedo de perderlas porque las valoraba y sabía que él, sin ellas, no lo iba a poder hacer. Inmediatamente, las hermanas pusieron manos a la obra e hicieron los listados juntos con el cura. Miren, hermanas, ya tenemos 190 niñas en la escuela, más 14 que van a venir la próxima semana como internas de varios pueblos de las zonas. Y hermanas, no se enojen, pero quisiera que hablen y memimen a las mujeres del pueblo. Ellas tienen muchas necesidades y ustedes pueden ayudarlas. El cura tenía claro que la llegada de las hermanas era levantar el autoestima de las mujeres de su curato, que estaba desbastado por el sometimiento de esos tiempos. Es por eso que las valoraba y quería hacerlas sentir bien. Pero la dureza y la magnitud de la obra se lo impedía. El cura salió a la búsqueda de bienhechores, materiales didácticos, baterías de cocina y ropa de cama. Pobre hermanas, las traje y les hago pasar penurias y con todo lo que tienen que hacer. Y al otro día, 2 de febrero, fiesta de la Candelaria, el padre Luque procedió a la bendición e inauguración de la escuela y de la casa de las hermanas. Asiste, señor, a estos servidores tuyos que al ofrecerte hoy su vivienda imploran humildemente tu bendición para que, mientras vivan en ella, sientan tu presencia protectora. Cuando salgan, gocen de su compañía. Cuando regresen, experimenten la alegría de tenerte como huésped hasta que lleguen, felizmente, a la estancia preparada para ellos en la casa de tu padre. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Desde ese instante, la escuela fue un arcoíris de luz, alegría y progreso para las familias del valle. Cientos y cientos de niñas comenzaron a recibir esa hermosa y sólida formación que iluminaba la mente y educaba la voluntad. El corazón del cura desbordaba dicha y gratitud para con Dios. Gracias, señor. El cura debía predisponerse a nuevas preocupaciones por la marcha del colegio y por sus gastos. Para sostener un internado tenía que duplicar desvelos y sacrificios. Podemos pensar que en cada visita que hacía sus amigos gobernantes llevaba bajo el poncho una petición o un mangazo. Y en cada visita a algún hacendado no faltaba un llamado a su generosidad. Amigos, necesito de su ayuda. Todo esto es para el progreso de nuestro pueblo. Las hermanas son las mejores maestras y las mejores consejeras pero el dinero no alcanza. Es por eso que les pido por favor que sean generosos. Si ustedes quieren se los pido de rodillas. El cura llegaba hasta el extremo. confiaba en esa naciente familia religiosa y se ocupaba de que tengan el mayor bienestar material y espiritual en la nueva casa. Aunque el carácter fuerte de ambos lados muchas veces los llevó a enfrentarse. Pero el cura y las hermanas sabían que el enfrentamiento era parte del trabajo. Es por eso que Brochero realiza un acto de amor y desprendimiento. Hace una declaración antescribano de los inmuebles que recibió o compró con limosnas y se destinaron a la casa de ejercicios el colegio de niñas la casa del capellán y otros bienes para su mantenimiento. Allí expresa su decisión de dejar esos bienes a la congregación de las hermanas esclavas señalando que el obispo de Córdoba no puede darle otro destino a lo expresado por su voluntad. En 1897 ya fallecida Catalina en el almuerzo de día clásico Brochero dijo a ver atención brindo y tomo este trago de vino por el 17 aniversario de su fundación y de esta casa para que siga dando los frutos haré siempre lo que pueda por la congregación de su instituto. No olvidé que yo quiero mucho a las esclavas ¿qué sería de la escuela de niñas y de la casa de ejercicios sin la cooperación de ellas? Quizás una bizcachera. Así recordaba el cura Brochero la importancia del trabajo de las hermanas esclavas del corazón de Jesús y de la hermana beata Catalina en la escuela y casa de ejercicios de la hoy Villa Cura Brochero. Señor toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea tú llámame a servir llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente por no saber de ti llévame donde los hombres llévame donde los hombres no importa lo que sea llévame donde los hombres